No mames wey, que pedo, hoy toca gente jugar con un bus de la CMX Automáticamente yo tengo este carro, literalmente ya te robé tres celulares y dos carteras cabrón No mames carnal, hoy toca darle con todo eh, no mames mi valedor, como quieres que yo te hable chilango No papi eh, esas no, esas no carnal, pero si caben o no en el camión wey Bus de la CMX, quejas al número ese, ya, 56, 58, 11, 11 wey A ver papus, ahora si hijo de su puta madre Ok chat, este microbus me lleva a mi casa, no te puede llevar a tu casa, te va a llevar a la verga cabrón Primero que nada wey, destinos, Toreo, Echegaray, X centrales, Auditorio Chapultepec, claro que si wey Este pinche coche está bien verga cabrón, mira eso wey, no y mira ahí está el camionero Ahí está el fucking camionero, el fucking camionero cabrón Y mira un pasajero ahí todo loco wey, si me da un poquito de miedo el cabrón eh Ruedas, ruedas normalitas y a ver esperen, lo más interesante es esto de atrás ok Lo más interesante es el lado de atrás wey, aquí viene dormido tu tío cabrón, va por la ruta 7 wey Lo más interesante, no doy vueltas gratis Oh, ok, la única gorda que se sube es mi verga hijo de su puta madre wey Bueno a ver, vamos a darle, tornito carnalitos eh, tornito pa' la bandita chaval, tornito pa' la banda Pa' la maxi banda ok Vamos a darle tornito con el pinche carro de las cumbias wey ok Ya saben gente, está en la tienda de Rocket League con código el nene Es broma, no está wey, pero se imaginan que si estuviera wey Estaría bien verga wey Creo que deberían de meter ese tipo de skins poco a poco wey Solo pues no está cayendo Oh, olvídalo wey, que golazo acaba de caer wey, let's go Nice shot eh, nice fucking shot Que golazo se marcó este wey eh Uy hubiera bompeado ese wey, era bueno porque mira, el que le preompeó literal fue ese Pero míralo, oye, este no es el... Este wey es la polla eh, este wey juega muy bien, este wey juega muy bien wey Nah, ahora sí gente, sale video con la camionetita eh, sale video, bueno Oh, 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 no, buena, 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 que gol Creo que fue un golazo eh, Diego, muchas gracias por regalar ese sub A ver, quiero ver, quiero ver el, el gol Nah, got eh Que bonito, ya llegué De verdad, muchas gracias a la gente que apoya ahí con sus subs wey Cualquier tipo de apoyo se agradece bastante Que gol nos acabamos de hacer wey Que gol nos acabamos de hacer wey Dije, no quiero ir por... Oh, qué gol No quiero ir por si se la salvo o algo así Lo que andaba buscando Nah, se saca la polla wey, muchas gracias por todo el apoyo de verdad eh gente Están, se la están dando en este stream Las son partido En la sangre traigo el 701 Lo que andaba buscando Pobrecitos wey, no los dejamos meter ningún gol Wey Como los hicimos mierda eh Los hicimos pero mierda wey Nah, no te preocupes Gracias por el apoyo papu Venga, buen primer partido Yo creo que está decente el primer partido ¿no? Eh, pueden hacer predi de si ganamos el torneo o no Venga, vamos a seguir Segunda partida del torneo wey Vamos a ver que tal papus Ah, lo estuve igual Esto puede ser gol eh Bien, ahí estuve un poquito Vamos a abrir el otro Perfecto Vamos a esperar el net Estamos un poco desacomodados wey Pero hay que acomodarnos bien ya De una Bien Eso es gol Yep Era obvio que era gol wey Era una situación en la que habían dos para uno Luego la manda por arriba Cualquier cosa que hiciera ese wey estaba bien Uy, eso ya es gol eh Nice Que buena No se que paso eh No se que paso Raro lo que paso ahí wey A ver Ah, la verga se la quitó a su propio equipo Maybe se tiltean a esos vatos Igual en contra eh Gracias por compartir el live loco Recuerden darle Llanarlo en likes loco Ah, que buen tiro Igual si rebotaba bien en back Por la podía meter yo Que buena wey Que onda pelón de todos Guys are ass A la verga wey Todo tilte Uy bueno ya se ganó de esto hecha Ya se ganó esta partida Dejen igual Música más general Que le vaya a gustar a todo mundo Porque luego los correos no le agrada a toda la gente Que golazo wey Nah, es que jugamos muy bien wey Estamos Tenemos buena química wey Literalmente la química es got wey No te tiltea no jugar al 100% por el carro que traes A ver, yo sé que los Wambi Wams hubieran sido muy diferentes con el otro carro Con el octane de siempre o así Pero también no me tiltea porque es contenido Cheado, estoy sacando contenido No estoy trayhardeando wey Y nunca trayhardeo en stream Nunca juego como yo juego por stream En un Rivals wey Cuando me ven jugar los Rivals en stream Ahí si doy todo mi puto level wey No veo la necesidad de tener que mostrar el 100% mi level Porque no soy pro player tampoco Ni tengo que hacer eso Me gusta más entretener wey Había sido un buen tiro para la cantidad de bus que tenía Ah no fue suficiente Eso puede ser eh Nah La aventé muy muy No muy lento pero No era el hit que se ocupaba No le da Oh No lo vi wey No sabía que iba a ir este pendejo Pero igual está bien, no pasó nada Que buena Se lo van a quitar aquí No llego wey Fue un muy buen tiro Literalmente lo bangyo No sé como salió tan fuerte wey Eh, va él Ay, era obvio wey Cómo no la vio A ver, a ver No hay que No hay que perder la calma wey Arriba Bien Ay wey Me bumpiaron No, no le pude bumpiar Venga, uno más Uno más chat Perfecto Perfectísimo wey Hay mucho tiempo Hay mucho tiempo wey Bien Qué buena wey Let's go Venga cabrón Nice shot Nice fucking shot wey Medio Medio Nah, era de ser un chingo wey Era de una wey A la esquina medio y GG's Porque nada más quedaba uno de ellos Sí, de una Banger No mames No mames Este imbécil wey Eso es gol El Bailan está full troll, eh Bien, no pasa nada Ay, mierda wey Bien llegado a los dos ahí Uy, cuidado con esta, eh Casi es un golazo Ok, molesté un wey Sí ¿Hasta arriba? Uy ¡Oh, oh! ¡Shish! ¡A la mierda wey! Toma wey A ver si la sacas de ahí cabrón A la mierda wey Vamos cabrón Venga, vamos a semifinales ahora wey Wey, tiene unos tiros muy buenos este puto coche My little ball The level of concern Sí, llegó, sí, llegó por lo que sea, papus No puede ser, wey ¡Se la roba! ¡Se la pela! No pasó nada Como que le falta hitbox a esta mierda, eh Oh, shit ¿Vamos? No llega, wey Mal hecho por parte de Byron La full trolleó, wey Vamos a segundo partido, chat No pasa nada Ya no pasa nada, chat Vamos a second game Second game, second game ¿Otra? No sé por qué nunca las intenta seguir ese puto villano Para pasarla Tiene muy buenos tiros este coche, wey ¡A la verga! Me quedé en cuatro un buen rato, wey Bueno, en dos Perfecto Buen boost ¿Qué pasa de mierda? No la gana Bueno, queda uno Esto es gol Bueno, pues lo alcanzó el otro, wey Eso sí no lo esperaba Bueno, eso ya es gol, sí Ahí está Lleven hecho, wey A la mierda Vamos a bajar Uy, ¿un banger otra vez? Quería hacer un double touch flip reset, wey Pero Esta mierda como que cuando haces el flip reset No empuja tanto el valor Va, perfecto, wey Igual está bien Fue izquierda ¡A la mierda, vale! Nah, ese gol fue full, full suerte Suerte, eh Bueno, buen intento Ah, qué buen tiro, wey Fue gol Pues pa' tu puta casa, eh El villano antillano Nice Uy, me falló el boost otra vez Yeah, buenísimo, wey Esto ya estaría Creo que esto ya es forfeit O... Esto ya es forfeit, creo, eh No puede ser, wey Por nada, cabrón Casi me muero, wey Este coche va reggaetón adentro Definitivamente Tienen que venir a ver a Twitch Si quieren escuchar el reggaetón, eh A la skin y gol Ahí está Eso es gol ¿Cómo las leo, papi? ¿Cómo las traigo, eh? Carnalito Me conozco todas las rutas El barrio 79 El 80 El 95 Papi, tú sabes Nah, let's go, bro No ¿Qué mierda hace, wey? ¿Por qué dio la vuelta Y después quiso brincar, wey? Let's go Bienvenido a la familia creativa Papi, son semi-chazzi No puedo hacer double ¡Qué buena! La puta madre, wey Cómo me gusta mi mamá Sí, double Ay Ay Ay, andaba Andaba limpiándome la mano, wey Esa mierda La saqué con un puto Una puta mano, wey Vale Ok Ok, bro Ok, la mandó a pared Y Eso es algo raro, ¿no? Hasta arriba No Andale, pendejo Empataditos, pa A ver, fue un mal toque Del pendejo ese Y luego el otro, wey Se le fue por un guillote Bien Y vamos a seguir, eh Vamos a seguir Cu sinful ¿Por qué no ves el otro? Tiene Y Y Ya ¡Ulcalcurere, chaval! ¡Usig! Qué bueno Soy Soy buenísimo, wey What the fuck, güey ¿Qué mierda? Wow Increíble lo que acabamos de... Increíble, güey, increíble el cómo pasamos de ronda, güey Ya se tornó Supersonic, ¿eh? No puede ser, güey Cómo pasamos de puta ronda, qué asco, güey Estaba muy calculada esa mierda, ¿eh? Para que vean que se habla dentro de la cancha, güey Y no fuera, pa Última partida Si se gana ese torno, lo subo a YouTube Si no se gana, no subo una mierda, ¿eh? Listo, va Tuna al bus Se la regalan y todo Ah, bueno Ah, bueno Vale Empezamos de puta madre, ¿eh? Empezamos esto de putísima madre, güey No tengo bus, güey Igual es muy buen pase, ¿eh? ¡Buenar! Qué buen pase que voy a dar, güey Estrella A lag, by the way Mi tímil la había redireccionado muy bien Si no Si, si no le queda tan grande la palabra got Lo había hecho muy got, ¿eh? Oye ¡Ja! Ah, qué golazo, ¿no? La salvaba, la llegaba a salvar de casualidad Quiero ver Estaba muy, 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 muy adelantado el byland Creo que lo golpearon Güey, tengo un porter... Puedo confiar en el que tengo en portería, güey Claro que se puede confiar en el güey que tengo en portería, ¿no? No sé qué mierda estaba haciendo, güey Oye, oye Se pegó un vergaso o algo así, ¿no? Open Qué buena, güey Let's go Wow Bien, pues fue gol, güey No sé cómo, pero fue un golazo Let's go, let's go Sí, me gusta mucho el reggaetón El argentino igual Llora Y queda arriba Uy, cuidado, ¿eh? Ah, me cagué, güey Venga, uno más y ganamos el torneo, ¿eh? Venga, papus Eso, güey, pensó que iba adentro Eso está full Q Paso a mi teammate Yo sabía que iba a estar en mid y buen tiro, güey Se sabía, obviamente, que iba a estar en mid porque Si yo no iba a esa bola, iba a ir mi teammate Entonces se quiere decir que estaba algo cerca, güey Se la paso al puro medio y pum Vergazo Una más Y me cojo a tu... Oye Qué buena Tengo cero bus, güey No puedo hacer nada aquí Ah, ir por el bus no es la clave aquí No, no era nada la clave, güey Más que nada, a ver Si puedo ir por el bus, más... Este güey no sé qué hizo Literalmente full troleo A mi izquierda Qué buena Esto es muy buena, ¿eh? Esto es muy buena Nice Venga, güey, next shot La troleo al principio Después la arregló con esta mierda, güey Nice Good shot Vamos a ir Salió el sol Buenísimo Let's go, güey Yes, yes Tornito ganado con la camioneta, eh Ah, la mierda, güey Qué buena Qué buena, cabrón Ganamos torno Super Sonic Lane con la camioneta esta, güey Con la luz Ahí tenemos el título La season 10, güey God Venga, güey It's quite messy Como gata mueve la cola 10,000 likes en este video Si quieren saber cómo tener esta camioneta Voy a subir un video sobre eso Y bueno, gente Muchas gracias por haber visto Los quiero un chingo Y eso Si llegaron hasta esta parte del video Comenten Comenten la palabra Taco Comenten la palabra taco En los comentarios de YouTube Y den like, locos Así que eso No olviden suscribirse Usar código el nene Y hasta la próxima, gente Chau, chau 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 Chau